La Agencia Boliviana Espacial recaudó desde el inicio comercial del satélite Tupac-Catari 100 millones de dólares en ingresos. El próximo abril cumplirá cinco años. Los ingresos por el servicio del satélite Tupac-Catari alcanzaron en sus primeros cinco años de inicio de operaciones 100 millones de dólares. Así lo dio a conocer el director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial, Abe Iván Zambrana. Ya estamos alcanzando los 100 millones de recaudación con el proyecto y este es un índice clarísimo que muestra que el satélite se va a pagar solo y que al cabo de los 15 años le va a salir gratis al país. La cifra representa un tercio de la inversión inicial de 302 millones de dólares y que en total cubren los cinco años que tiene en funcionamiento el satélite. Poquito más de 26 millones de dólares de ingresos este año hasta el 31 de diciembre y el 70% del satélite ocupado. Estamos en muy buen camino para cumplir el objetivo de que el satélite nos resulte gratis. Importante mencionar que el 15% de la instalación del satélite, es decir, 45.3 millones de dólares, corresponden a recursos propios del Estado boliviano. Y el 85%, que son 256.7 millones de dólares, al crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de China. Zambrana añadió que alrededor de 4 millones de personas se benefician del aparato espacial. La mayor parte se encuentran en el área rural del país. Bueno, mire, el último índice confiable que tenemos data de fines del 2016, según ese índice ya el 64% de los bolivianos se conectan a internet al menos una vez al mes. Es un cambio importantísimo. El objetivo por el cual fue creado el satélite es de democratizar el acceso del servicio de las telecomunicaciones, tanto en las poblaciones que viven en los rincones más alejados, como en las ciudades, en los nueve departamentos del país. Las telecomunicaciones están llegando donde nunca habían llegado antes. De hecho, el servicio de televisión y ahora la televisión digital y en alta definición es universal en Bolivia. Se ha avanzado significativamente en el acceso universal en otros servicios como el internet y la telefonía. Y finalmente el tema financiero que no deja de ser importante. El satélite lanzado al espacio el pasado 20 de diciembre del 2013 es una de las opciones de las televisoras bolivianas para transitar a la era digital, porque posibilita llegar a miles de hogares de la nación andino-amazonia.